¿Qué pasa hombre? Hoy sí vamos dispuestos a todo Pero no me empuje así porque donde yo corro Siento que... Que yo que culpo pues Al que lo ponga enfrente Le vamos a pegar una mascada ¿Qué? ¡Ese animalito sirve! ¿Va a sufrir? No, pero él no interpone No, no es él Pero ni yo que ando Uy si me lo partí Dice que te vas Pero ya no me amas Pero ni yo que ando Dice que ya no me quieres Uy ¿Qué? Calme Yo quedo pelear Es que como no es que vas a creer hijo Te vamos a pegar Vamos a revolcar Gracias a vos estamos en la pura albarta Ahí para acá Ya ves Ya ves pa Ahorita te lo vamos a quitar Venga No agarre Aquel hulule no lo has visto? No pero si quieres nos vamos a buscar ¿Cómo es que si quieren? Vamos Pase Ajá Bien dicho Pero ustedes me van a pegar así Si no Mira 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 Te vamos a dar un consejo Para que llegas a viejo Porque está chiquito Si te los interpones en el camino Vas a aguantar Y si no ahorita puedes aprovecharlo Palo lleva Y eso que Y eso que? Oye pues Si no ahorita puedes aprovechar Para desquitarte las que se hace Ajo Joder Miren Ay hombre Miren como le hizo Miren Lo hizo aquí No lo agarro Lo agarra de Vamos a buscar aquel pues Cuéntate esa energía para otro rato Cuéntatela para otro ratito Vamos pues Vamos pues No me vayan agarrando que a poco me va a caer Levanten las manos Nosotros lo podemos hacer No me peguen porque me duele la cabeza No me peguen porque me duele la cabeza No me peguen porque me duele la cabeza A ver si yo así ando yo no No le puedo decir No te lo que quieras La gran colina que ha dado Pero Yo se lo pide yo Dígame mi vida alegre Dígame mi vida alegre ¿Por qué será? Es que yo Es que yo No me agarra bien la cinta Porque no es el que me caiga Es que la vida Hay que luchar y vivirla bien No es que tengo pie esto Y algo traicionándome Pero él no logra nada Eso es lo que yo Yo No me agarra guisa No Seas traicionero El boludo Indio Más traicionero Más triste Es que me hiciera eso Traicionarme Yo Yo no lo iba No lo iba a No lo iba a trazar Yo le iba a dar el dinero Pero Como es Es que Qué voy a hacer ahora Ya estábamos a ver Cattá no es el pistillo Pero Cattá ponerse bolos es un buen niño que barbaridad estoy pensándolo bien con ese dinero voy a saber invertirlo me voy a comprar una vaquita que tiene don Carlos le voy a comprar una para vender algo barato es como con el pinto uno hay que poder administrarlo bien porque ya que la suerte esta de mi lado lo vamos a hacer de la mejor manera que precioso que precioso que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí están! ¡Ahí están ahí! ¡Ahí están ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Esa es truca! Solo porque anda con un gran papalina, lo está pegando. ¡Levántese pues! ¡Levántese pues! ¡Levántese pues! ¡Vamos! 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 ¡Ya están viejos! ¡Ya pasó mi round! ¡Levantes hombre! ¡Ay mi cabello! ¡Vaya! ¡Vaya! Te la vas a ver. Te la vas a ver. ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Y para qué eso pues! ¡Vamos hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para qué esto! ¡Vamos vos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese chiquitín le tengo una gran fe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ya vas a ver! ¡Pues! ¡Vamos! ¡Oh sí! ¡Ahí está! ¡No os lo he atacado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, los trozos buenos, pa! ¡Para del montón de uno! ¡No! ¡Déjelo! ¡Que no nos metió cuando estábamos pegando nosotros! no te tengo no las llaves no píraselo píraselo no vas a quebrar las rodillas píraselo que lo debe dale mi rodilla el pisto vamos dale 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 que bater, hombre en la dificultad ya tenemos caminando y ustedes siempre cualquier cosa lo distraje este niño se queda viendo cualquier cosa que mira descanse descanse usted también si usted yo aquí estoy Solo, pues, decademos para platicar un ratito para decirles que ojalá el patrocito pues hoy lo quiera, se estar ahí junto con el niño. Yo, la verdad, yo no quiero ir donde ese señor. Bien, mija, tiene que ir, porque la verdad, la verdad que sí, tenemos que ir y decirles que llegamos para trabajar nuevamente, pues. Es que la verdad que el niño es un trator de que es feo, yo no quiero ir. La primera vez que yo llegué me trató, ¿bien? Sí, mija, pero yo no sé qué le pasó con ella, porque el patrocito estaba riquetitumado, muy en polo estaba, ¿no? Lo viste con esos amigos riquetimados, estaba el piñor ese. Así que no, hija, acuérdense que cuando están polos, pues ellos no se acuerdan al siguiente día, pues ojalá hoy me lo quiera. Pero si ha sido así, siempre que se pone polo, después ya va a decir que ni se acuerda. Eso sí, mija, pero hay que tenerle paciencia, patrón, porque el patrón ahorita está pasando por un caso muy feo. La hija se le ha ido de la casa, pues el patrocito está mal, por eso. La cipotilla no se sabe si se la han secuestrado, o la niña se ha ido con algunos amigos, amigas, no se sabe, hija. Así que hay que entender, patrocito. Bueno, pues. Por eso anda despichado, él toma. Ah, por eso decía, por eso decía, pues mi la agüita. Eso es, esa niña, yo lo viste que te cuidaba, pero esa niña, pues, si le juega de repente, si le juega, no se sabe. Bueno, pues yo creo que no se pierde nada con estar a platicar con el señor otra vez. Sí, hija, la verdad que sí, fuera bueno que el señor pudiera ir a platicar con él, porque nosotros, como le digo, somos pobres, pero no para que la gente lo trase así. Míreme, ahí viene mi patrocito. Hola, bueno, buena, buena, patrocito, aquí está. ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿así cómo ha estado? Pues ya, poco menos, sí, pero igual. Sí, pero sí se acuerda lo que me hizo ayer. Sí, pues, que la verdad, sí, créame que, pues, aprovechando que la oportunidad la encuentro, yo por aquí, pues, quiero que se le disculpa. Míreme, la niña me la hizo llorar, usted ayer me le dijo que era aquí, que era allá, ¿no? Sí, pues, que yo andaba un poco hebro. Yo solo quería que usted me conociera, me chimpayate. Yo andaba un poco hebro, que ella me vea, también me va a entender, pues, ya está grandecita. Yo ya le dije que usted por lo de su niña, la brita, ya sé. Sí, pues, igual, yo andaba muy preocupado. Tú dices que te preocupado. Sí. Pero igual quiero darle una noticia. Sí, dígame a usted, patrocito. Que posiblemente, pues, ya no va a trabajar conmigo. Ay, pero me va a pagar lo que me lo debe. Porque yo con ese dinerito, pues, quiero comprarle ropita y comidita a mi chimpayate, porque... Y aquí hay otro trabajo de nuevo, pues, me va a costar mucho, patrocito. En eso sí estoy de acuerdo, para darle lo que usted dice, lo que a usted le doy. Bueno, como le digo, pues... Posiblemente esta hacienda ya la voy a vender. Oh, pues, también los nuevos patrones me regalan el trabajo, oye. Va a quedar en manos de otras personas. Uy, caiga, tal vez esos señores nos dan el trabajo a nosotros. Ay, así que yo les digo, bueno, les deseo suerte a ustedes, porque, no sé, pues, el nuevo... ¿Ey no quiere que le trabajemos por el último día de ahora, eh, don? Sí, de la hacienda, pues, a lo mejor, tal vez él, ese trabajito... Bueno, pues, pero usted se nos va a pagar, patrocito. Pues yo me voy, y ese que... Oye, llegamos ahí, entonces, vamos, nos llevo a otro lado. Ya, vamos, vamos a traer dinero, patrocito. ¿Dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto, pues? ¿Dónde está el pisto? 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 ¡Dónde está el pisto! ¿Dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto, pues? vamos hombre ven el piso no lo pararon o que lo pararon o que? preparate arrastre algo para que te me corres vamos vamos chepe vamos chepe mirame de ay no juanito vamos 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 rene ya lo tengo si hay que ver ya lo tengo a donde? no se lo paso a donde? a donde? diga la verdad a donde? 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 a mi rodilla a para quitarle el piso bolséllalo diga no te calles no te calles no te calles déjelo el piso pez vamos ay déjemelo a mi déjeme déjelo a mi déjelo a mi déjelo a mi cinta blanca yo le voy a juan yo le voy a chepe no yo a juan mira como lo lleva a mi vamos chepe vamos chepe ahí la tiene juan ahí la tiene no te calles no te calles no te calles vaya vaya siempre juan no te calles pregúntale donde esta el piso como tiene el piso? que hay gasolido salido no te calles no te calles no te calles ay 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 que bonito ay 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 ya llegó a la cuarta hagámoslo como que no lo hemos visto no, no lo hemos visto la verdad lo hemos visto pues si ya lo he visto y que me vas a responder bicho a nosotros bichos que andamos haciendo que andamos haciendo que andamos haciendo que andamos haciendo respondame pues ahora me vas a excitar si la aguita la aguita la aguita la aguita es y